Música Bueno, tenía 13 años cuando me inicié en la fotografía. Este año he cumplido 45 años de dedicarme a ello. Y todo empieza con una gran cámara de un formato enorme en el cual pues vi como el primer sueño que se realizaba en el sentido de que apagé la cámara. Y después hice el revelado y un tío que sabía fotografía me enseñó y hicimos el revelado. Y a partir de ahí pues yo quedé enamorada de la fotografía y me dediqué a ella por completo. Bueno, pues el ver esa imagen a través de ese vidrio de Desmerilado me tenía que cubrir con una tela para poder hacer el enfoque. Y entonces yo veía así como ese difuso, fuera de foco totalmente. Entonces conforme fui apocando pues me di cuenta que estaba mi hermana ahí porque era el acostado fotógrafo de ella. Pero la había además invertido, o sea, no... o sea, su cabeza estaba abajo y su cuerpo hacia arriba. Y yo dije, pero pues ¿por qué está así? Primero, ¿dónde está? ¿Por qué está así? Y entonces ahí empezaron las preguntas, después el hacer el... el ver cómo surgía de un papel la imagen. Pues se me hizo poético, se me hizo como mágico también. Y me dijeron, pues es que es un sueño que puedo plasmar, por ejemplo. Y aparte me sirve para comunicarme con los demás. Entonces si yo tengo una idea y la puedo plasmar, pues va a ser una forma de comunicarme porque además era muy introvertida a esa edad. Entonces no había escuelas de fotografía, los conocimientos se daban a través de los familiares. Y la fotografía se hacía en blanco y negro, después se iluminaba a mano. Bueno, pues se hacía en blanco y negro, después se viraba y después se iluminaba a mano. El retoque era sobre el negativo que era rígido, en formatos grandes. Y después, además la iluminación era discontinua. Después ya vino el flash electrónico, vino la película de color, vino el... Pues las cámaras de formato de 35 milímetros, las más chicas. Se amplió el mundo de la fotografía hacia los demás, se democrata y se afroca. Bueno, todo lo más hermoso es su mirada. La mirada es lo que más... es como el centro de un ser. Todo puede estar... como... el cabello no puede estar bien puesto, por decirlo así. O el vestuario puede estar un... no sé, así, mal acomodado. Pero cuando hay una mirada profunda y cuando hay una entrega de una mirada sincera, todo lo demás se diluye. Entonces, lo más importante es olvidar a la luz. O sea, la luz que se refleja a través de los ojos y en la paz. Es el rostro. Pues una cámara de... formato de 35 milímetros digital, con lentes intercambiables, puede ser la más sencilla, pero que se puede usar nuevamente. Entonces, eso es... recomendarse con una... o sea, hay unas luces de 500 watts y con una cajita de luz, para que sea muy suavecita como tu luz. Y... bueno, la lectura es bien importante. Hay cualquier cantidad de... 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 tipos de lectura, la que más le gusta, no lo es así. El... y también, por ejemplo, hay mucha información de fotografía en el internet. Ahora es bastante. Se pierde uno ahí, pero... Son muchas horas, y... pero hay muy, muy buena información en el internet de fotografía. Consejos, y... y mucho de cómo manejar los equipos, las herramientas, conocerlas. Porque, pues, así va a sacar mucho mayor provecho de su equipo. Bueno, una es la alegría, la otra es la sinceridad, y la otra es el trato para el retrato, el mejor trato para el retrato. Quiere decir, si lo hacemos con amor, se lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias!